¡Ale! Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Yo sé Que a mi lado Tú te sientes Pero muy yo Muy feliz Y sé Que al decirte Que soy pobre No vuelves A sonreír ¡Ey! No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti Eres mejor o miente Te veo tan diferente Y haces falta tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz ¡Ole! Si tú me hubieras dicho Siempre la verdad Si hubiera respondido Cuando te llamé Si hubieras amado Cuando te amé Serías en mis sueños La mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes fallar Si tú supieras Si tú supieras Lo que yo Sufrí por ti Teniendo que olvidarte Sin saber por qué Y ahora me llamas Me quieres ver Me juras Si has cambiado Y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Alejate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo pedí Ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie Que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado Como te cuide Por eso comprendo Que estás aquí Pero ha pasado el tiempo Y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar